Música 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 Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Yo que si no me siento, no me lo digo así Me lo digo, no me lo digo, no me lo digo No me lo digo, no me lo digo Es como su de la mañana que va a formar un pan, que va a formar un pan No me lo digo, no me lo digo